Hola, hola. Muy bien. Buenos días a todos nuestros amigos de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano. En este momento inicia la marcha en defensa de la propiedad del edificio administrativo de la Avenida El Ejército, número 329. Las principales autoridades universitarias encabezan esta actividad. Se encuentra ya el doctor Paulino Machacari, está el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico y por supuesto lo acompaña la comunidad universitaria. En un momento más vamos a llegar hasta el Parque Pino y Plaza de Armas, hasta la Corte Superior de Justicia de Puno. Para la audiencia se está solicitando se respete la propiedad de la Universidad Nacional del Altiplano. Por supuesto está en favor de la educación. Sin embargo, los traficantes del terreno ahora en combina con el hijo del señor Tapia Reyes, se niegan diciendo que la universidad no les ha pagado. Cuando la universidad les ha pagado hay comprobantes de pagos, cheques bancarios, que se ha hecho el pago efectivo fraccionado. El primer pago ha sido por acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Universidad Técnica del Altiplano en el año de 1979 por 9 millones. Y así se ha completado hasta el año de 1980 pagar los 27 millones al dueño. Y una vez cuando se ha hecho el pago se ha firmado la minuta, se ha firmado la escritura pública a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano. Y se ha inscrito en registros públicos con ficha registral. Pero han pasado más de 40 años y recién por la pandemia dicen que el costo de los terrenos ha subido. La universidad le ha pagado muy poco y dice el otro se niega, no nos ha pagado. Entonces por eso este proceso se ha judicializado y queremos invocar a los señores jueces de la Corte Superior de Justicia de Puno que tengan que revisar los ocho tomos del expediente. Ahí están los documentos originales donde la universidad ha comprado. Por acuerdo, por acuerdo del Consejo Universitario, está la resolución, los comprobantes de pago y toda la escritura pública, la minuta, los registros públicos donde el único propietario es la Universidad Nacional del Altiplano. Y está en posición continua desde el año 1979 hasta la actualidad del año 2003. El día de hoy se va a realizar la UTI. Declaraciones del doctor Paulino Machacari respecto a la audiencia que se va a realizar el día de hoy sobre los terrenos de la Universidad Nacional del Altiplano, Avenida del Ejército. Las pruebas, las evidencias, inclusive le hemos apuntado certificado de posición, los recibos de agua, luz que está a nombre de la universidad. Entonces, pero lamentablemente existen traficantes de terreno que se apropian ilegalmente la propiedad de algunos niños que han mirado a otras ciudades del Perú o a otros países o también se apropian ilegalmente los terrenos de los centros educativos, las áreas verdes, los parques de los barrios, de los pueblos jóvenes. Entonces, esta vez quieren despojar, apropiarse ilegalmente la propiedad de la universidad. Por eso, las autoridades, los docentes, los estudiantes, estamos en esta marcha reclamando que la Universidad Nacional del Altiplano es el único, legítimo dueño de ese bien inmueble. Y el señor juez tiene que merituar, tiene que revisar para sacar una sentencia judicial, dando a favor a la Universidad Nacional del Altiplano, que es el único propietario desde el año de 1979 hasta la actualidad. A minutos de ingresar, doctora, la audiencia, ¿algún mensaje final? Bueno, creo que el pueblo consciente se va a sumar a esta lucha de la universidad. Hoy los docentes, estudiantes, personal administrativo, están participando en esta marcha en defensa de la propiedad de la universidad. Y seguramente el pueblo de Puno también va a apoyar a esta causa que es justa porque son bienes de una institución educativa. Y la universidad estudian los hijos del pueblo y el pueblo tiene que sumarse para defender los bienes del Estado. Muy bien, palabras del doctor Paulino Machacari, quien encabeza esta movilización en contra de los traficantes de terreno de Puno, quienes, encubierto evidentemente por algunas otras personalidades, buscan o pretenden despojar ilegalmente a la UNAPUNO de su propiedad, de una propiedad que corresponde, que ha sido pagada. Y estamos hablando del edificio administrativo de la avenida El Ejército, donde se tiene la posesión de más de 42 años de forma continua, pacífica y pública, tal como lo exige la ley y como es de conocimiento también de todos los puneños. Más adelante vamos a ir ampliando esta información. Siga usted nuestras redes sociales y apoye también en caso de que desee esta movilización justa y necesaria. Realiza su participación también en esta movilización, ingeniería económica, los estudiantes, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela Profesional de Educación Secundaria, encabezado por docentes, estudiantes, personal administrativo. Del mismo modo está la Facultad de Ciencias Biológicas, la Escuela Profesional de Biología, docentes, estudiantes. Entonces, apreciamos también algunos carteles solicitando el respeto de las propiedades o propiedad de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo acompañan también los trabajadores administrativos, el Sutra Una, en esta movilización. Muy bien, de esta forma nosotros concluimos con esta primera transmisión sobre la movilización para el respeto de los terrenos de la Universidad Nacional del Altiplano. En breve volvemos con mucho más. Gracias.